Te lo dirá una flor Me enamoro sin poder evitarlo Nada ni nadie consiguió antes sin mí Sensaciones semejantes Deseo de ti Esperanza de otra vida que vivir contigo Ternura húmeda inundando de amor mis ojos Extrañarte veintiséis horas al día Seiscientos días al año Oír tu nombre en mi aparato de radio En mis discos y mi televisión Porque amor, digan lo que digan Yo solo oigo los tequilleros de tu voz Murmullo que embeleza mis oídos Cuando me amas y cuando no Sabría amarte si por siempre Es bastante para mí Y es que nunca me enamoré antes Y amar y necesitarte conmigo Van unidos los dos Pero yo no lo sabía Que iba a saber yo El amor no debe buscarse y si te escondes espero Pues cuando llega lo derrumba todo Prejuicios, ataduras, planes, muros de contención Si no me crees vida mía Corta de mi jardín una flor Y desojebola juntos Un pétalo tú y otro yo Y si no mientes tú tampoco La respuesta a me quiero o no me quiere Nunca podrá ser no Poema y declamación Pilar González Navarro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!